Hemos recurrido a la tecnología para poder hacer llegar los contenidos a nuestros alumnos y alumnas. Aquí mis alumnos pueden observar me envían sus trabajos, yo les pongo el comentario. Debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos para que podamos llevar cada uno de estos instrumentos a los recipientes. 15 de mayo, Día del Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo